Estamos aquí en la segunda parte del capítulo 18 Escudos Creo que el impostor, creo que no sabemos el impostor que haya salido Gana o el tripulante O alguien que se salga y es tripulante Pierde automáticamente Ok Vamos a iniciar otra partida más Mira, te arreto esto, ¿te acuerdas? Sí ¿Alguien mató a alguien? El amarillo El amarillo es Lock Dom Es Lock Home Mentira Sí, ya voté por él Aquí está, aquí está, te siento, allá Ok 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 Hay que bajarle el volumen, se me olvido decirles Se me olvido que tenía otra ¿Sí? ¿La luz es... No tienen mucho ¿No? ¿No c....? Pica de fin Ok ¡Suscríbete al canal! ¿Loco se fue o lo mató la lucha? ¿Corte lo mató? Era el impostor, te dije. Se vería sospechoso. Cádese. Inicio. Gracias. Gracias. Ok. 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 Que me rechazaba la tarjeta. Que me rechazaba la tarjeta. Ese es blanco. Sí, el blanco. Se ve sospechoso. Sí. Era el impostor. Sí, lo era. Inicia. Ya vamos a iniciar. ¿Estás grabando? Sí. Oh, no, ya se salió uno. Es, 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 es. ¿Crees que huele? No. A ver con tu blanco. Ok. Y ahora? ¡Waa! Sí duele. ラ, sí, duela, ya ves. Sí duele... ¡Ay! Sí duele. Ok. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Vamos a despegar. ¡Ay! Se me atingza. Se me atingään. ¡Ah! Oye, ¿Tengo que hacerlo así? Mira, así Así lo tengo que hacer Eh No, donde pienses que esté bien Ya, ya lo arreglé Ya lo he encontrado Es el verde limón Sí, es el verde limón ¿Qué pasó? No es, tú eres tú ¿Eras tú? Sí, gané otra vez Sí 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 Oye, ¿Tienes que no duele la otra? Eh, sé ser que... No, no duele bien No No duele más No duele, no duele más Sí Sí No duele más No duele más No duele más No duele más No, no, no. No, no, no. Otra vez al negro. Que reportó su muerte. No. No, no. No, no. No, no. ¡Uy! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡Pues sé que eras tú! ¡No soy yo! Bueno, nos vemos en este canal. Nos veré. Nos vemos a la próxima.